Las verduras, las cosas verdes, ahora sí las come. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, la gente, el COVID ha llegado para quedarse, para cambiarnos la vida y cambiarnos las costumbres. Y si no entendemos eso, no hemos entendido nada. Cambia nuestra forma de comer. Se agotaba la levadura en los supermercados, se agotaba la lina, la gente hace pan en casa cuando nunca había hecho pan. Come de otra manera. Las gaseosas. Sí, claro. Y además, van a comer, cocinan en casa, que habían dejado de cocinar. Y además, han encontrado con el teletrabajo, que les mantiene en casa y les lleva a cocinar más en casa. Y eso afecta también a los restaurantes. A eso iba. Me está quitando la palabra. ¿Cómo usted cree que ha sido un impacto, tal vez, terrible, los restaurantes, los hoteles, los lugares ricos que antes nosotros íbamos a comer? Sí, el impacto ha sido terrible en todo. Ha sido terrible para la hostelería, ha sido terrible para los restaurantes, ha sido terrible para los mercados, ha sido terrible para los peluqueros, ha sido terrible para los gasfiteros, para los carpinteros. Al final, hay un problema que generalmente todo el mundo mira a la gastronomía. Y no, esta pandemia ha sido terrible para todo el mundo. Es decir, no somos el centro universo, aunque muchos profesionales lo piensen ahora, y somos uno más y tenemos que empujar también. Lo primero que tienen que plantearse los restaurantes es que, si están sufriendo, es porque su modelo estaba equivocado. ¿Cómo así? ¿Un mensaje, tal vez, a todas esas personas, esos restaurantes? ¿Cuál sería el mensaje o el consejo que usted les daría? ¿En qué forma estaban equivocados? Los restaurantes son muy grandes. Eso significa que tienen mucha mano de obra, que esos son costes inmobiliarios, esos son costes de mano de obra. Tienen cartas muy grandes, eso significa un inmovilizado tremendo, es decir, eso significa un 25-30% de gastos añadidos en compras. No hacen platos, no cambian la carta, eso significa otro 15-20% de gastos añadidos. Y sobre todo eso, son muy grandes, están desproporcionados, son enormes. Y muchos de esos restaurantes se han quedado pensando en el turista, no en el cliente local. Y de repente el turista ha desaparecido, no un año, dos, va a desaparecer dos años. Y seguimos pensando que, hablando diciendo, bueno, y cuando esto acabe, pero esto no acaba. ¿Cómo así? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué le da esa mala noticia a la gente que nos escucha? Esto no acaba, porque el virus se va, pero nuestros hábitos han cambiado. Ya no vamos a ser el mismo cliente que antes, ya no vamos a ser el mismo público que antes. El turismo ya no va a ser tan internacional, será mucho más local. ¿Le vamos a ofrecer al turista local una habitación por 200 dólares? ¿Cuántos turistas locales se pueden permitir el lujo de pagar 200 dólares por una habitación? ¿O 100 dólares por cenar en un sitio casual junto a un lago artificial? Aunque sea una habitación debajo del mar, aunque sea una, esas habitaciones por allá, por ejemplo, por, qué sé yo, Europa, o no sé, hay lugares tan bonitos por allá, ¿no? Sin menos, hacerle de menos a nuestro país, que son habitaciones de 200 a 500 dólares, hasta 1.000 llegan. Vamos a ver, millonarios se ha habido siempre. Y seguirá habiendo siempre millonarios. La diferencia entre hace 40 años y hoy es que en Guayaquil había un hotel para ricos, dos, y había dos restaurantes o tres para ricos. Y ahora hay 30 restaurantes que cobran 100 dólares por comer. Y esos ricos no son tantos, no se han multiplicado al mismo ritmo que los restaurantes. Cuando ha desaparecido el turista Mani Roto, esos restaurantes se han dado cuenta de que se han encontrado con que tienen que repartirse muy pocos clientes entre muchos negocios. Hoteles, habrá siempre hoteles fascinantes, de superlujo, a los que yo nunca podré permitirme ir y tengo un buen nivel de ingresos. Pero yo encuentro que vengo por América Latina, no es un problema de Guayaquil ni solo de Ecuador, viajo por América Latina y un hotel bueno, no magnífico, un hotel que esté bien, me cuesta el doble de lo que me costaría en Europa. Eso no tiene ninguna relación con el mercado ni con el nivel de vida de los países. Cuando yo veo un país siempre pregunto con cuántos sueldos hacen falta, medios hacen falta para comprar una lavadora. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Para quién estamos trabajando? El turista ya no está. El turista hasta final de año no empezará a venir. En los países en los que las vacunas se retrasan tardarán más en venir. ¿Por qué? Porque nuestros turistas extranjeros mayoritariamente son pensionistas y tienen un problema de inseguridad sanitaria añadido. Y entonces tenemos que transformar nuestro sector turístico hacia el mercado local. Pero el mercado local no tiene la capacidad adquisitiva que tiene un pensionista sueco que tiene un fondo de inversiones. O sea que usted cree también que esto le va a amenorar, por decirlo así, a los grandes cruceros, a los lugares que la gente venía. Por ejemplo, acá a Manta, muchísima gente de Checoslovaquia, de todos los países venían y anclaban aquí en Manta y seguían de largo. ¿Ellos son los más perjudicados? ¿Usted cree que eso? Yo creo que esta pandemia va a perjudicar a todo el que no se haya preparado para afrontarla y a todo el que no quiere entender que tiene que prepararse para afrontarla. O sea, el mercado va a cambiar y tiene dos soluciones, adaptarte al nuevo mercado, a las nuevas necesidades del mercado o no adaptarte. Si no te adaptas tendrás problemas para sobrevivir. Si te adaptas tendrás posibilidades de seguir existiendo. O sea, ¿usted cree que los… por ejemplo, hablemos de un hotel cinco estrellas, no hablemos de un restaurante, hablemos de un hotel cinco estrellas, donde hay más de 500 habitaciones, 600. ¿Cómo amenorar costos? ¿Cómo amenorar las personas de cocina, tal vez, o qué es lo que usted dice, o los platos, para que hayan de pronto reducirlo? No se puede porque estamos hablando de un hotel cinco estrellas. Ya, pero lo que tendrán que ver es si esa zona necesita un hotel cinco estrellas o diez hoteles cinco estrellas. Es decir, ¿cuántos hoteles cinco estrellas hay en esa zona? ¿Uno o diez? Tienen clientes para todos. A lo mejor tienen que dejar de ser de cinco estrellas y pasar de ser de cuatro o quizás de tres. Un hotel vive de muchas cosas, de las habitaciones, vive de la restauración y vive de los eventos. En la situación de pandemia, ¿cuántos eventos puedes hacer? ¿Las bodas, los matrimonios, de cuánta gente puede ser? Tendremos que estudiar esas cosas. Es decir, no podemos obligar al Estado a cambiar las normas y aumentar las consecuencias de la pandemia. No podemos obligar a la prefectura a cambiar las normas, las restricciones o las normas sanitarias para ampliar el mercado, porque eso al final estamos hablando de vidas. No estamos hablando de cosas que están en el aire, ¿no? Estamos hablando de vidas. Creo que, ¿y para los negocios? Pues te alegras cabeza fría y empezar a pensar cómo debe ser tu negocio para el nuevo mercado que viene en 2022. ¿Cuál es el secreto de familia del señor Ignacio Medina? Yo no tengo secretos. Mi vida se va contando cada vez que escribo. Mi secreto es que tengo una vida privada, que no tiene nada que ver con mi vida profesional y que no se la cuenta a nadie porque es privada y porque es mi vida, ¿no? Y que tengo vida más allá de la cocina. Creo que hay mucha vida más allá de la cocina y mi vida pasa por leer, por pasear, por muchas actividades que no tienen nada que ver con cocina, pero que me llenan mucho y me enriquecen mucho. Pero usted piensa que este confinamiento unió a las familias porque, como usted dice, se ve el hombre que nunca se veía cocinar normalmente, es la mujer la que cocina o la hija, ahora le ayuda en las quehaceres, en lo que se puede de la cocina para juntos poderlo y compartirlos en familia. Bueno, tenemos que analizar, ahí hay muchas situaciones. Nos ha llegado el teleempleo y nos ha llegado la teleescuela. ¿Quién atiende a los niños en la teleescuela? Porque los niños hacen una hora de teleescuela. ¿Quién se ocupa de lo que es las tareas y de todo? La mamá. La mamá. ¿Y quién se ocupa de la cocina? Porque el esposo está trabajando en el teletrabajo, generalmente la mamá. Y además la mamá generalmente también hace el teletrabajo. El trabajo compartido. Pero imagínese la diferencia entre que nos una en una casa de San Morondón o que nos una en un departamento de 50 metros cuadrados en otro barrio, a cinco personas. Eso es más difícil. Es decir, la pandemia tiene muchas realidades y cada realidad es diferente para cada persona. La clave para mí, el tema, es entender qué es lo que estamos viviendo y entender cómo tenemos que vivir para superarlo. Eso es la clave. Y qué renuncias hay que hacer y qué mejoras y qué ganancias. ¿Qué tenemos ahora? Pues dos problemas básicos a partir de ahora. Inseguridad económica e inseguridad sanitaria. Las empresas también. ¿Cuál es peor? ¿Económica o la sanitaria? La sanitaria es inmediata, la económica es a medio plazo. Es decir, yo gasto menos porque no sé en qué situación económica, si voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo en tres o seis meses. Si mi empresa va a seguir existiendo, no va a seguir existiendo. Si me van a mantener el puesto de trabajo, no. Mis gastos cambian. Yo no compro como he comprado antes. El gran problema del delivery de los restaurantes es que generalmente lo que venden, lo venden el fin de semana. Que es el día que la familia se relaja y cambia de actividad, cambia de ritmo. Pero lo que estamos viviendo es algo terrible que no hemos vivido nunca y yo creo que no entendemos muy bien qué es lo que estamos viviendo, que se nos olvida y que llega Navidad y se nos ha olvidado. Y luego viene la otra ola y llega Montañita en Carnavales y se nos ha olvidado. Y ahora viene Semana Santa y se nos va a olvidar. Y al final, hasta que no tengamos vacuna, y en América Latina eso va a ser lento, 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 lento. ¿Usted piensa que la vacuna sería importante o una buena alimentación, un buen relax, el tener la familia con uno, el tener un trabajo, aunque sea compartido, serían las bases, el hacer ejercicio, serían las bases principales para no necesitar de esa vacuna? Vamos a ver, la vacuna es imprescindible, desde mi punto de vista. O sea, eso lo plantees como lo plantees, hay que vacunarse, sí o sí, y no hay otra alternativa. Luego, ¿puedes mantenerte en mejores condiciones haciendo ejercicio, teniendo alimentación y tomando cosas raras? Pues a lo mejor sí, y a lo mejor no. Esto es una lotería y es un acto de fe. Yo viajo desde hace dos semanas por Ecuador, rodando un programa de televisión, y viajo con 14 personas más, y los 14 vivimos una burbuja. Comemos juntos, cenamos juntos, desayunamos juntos, dormimos en el mismo hotel, nadie sale a pasear por su cuenta, y rodamos juntos. Y pasamos los 14 días, y cada tres días nos hacemos una PCR. Entonces, no, la vacuna es imprescindible, nadie puede pensar en salir de esta sin vacuna. Y no solo personalmente, sino como estamos hablando del turismo. El 70% del turismo que viene a Ecuador son pensionistas. ¿Usted piensa que un pensionista, que es una persona con un elemento de riesgo por la edad, se va a atrever a venir a un país donde la gente no se ha vacunado? Porque el virus... De una u otra manera, nos está perjudicando el turismo, acá en el Ecuador, porque hay una noticia que para nadie es oculta, que Ecuador es un país de alto riesgo. Sí, pero es un país de alto riesgo, y Argentina es un país de alto riesgo, y Colombia es un país de alto riesgo, pues son países que justo ahora están empezando a comprar sus primeras vacunas. Entonces, y Bolivia es un país de alto riesgo, y Paraguay es un país de alto riesgo. Tenemos unos años, vamos a ver, en dos años muy complicados para el turismo latinoamericano. Es posible que nos venga un... que el mochilero de 30 años, que vive al margen del virus, y que cuesta más contagiarse, aunque ahora la segunda ola está afectando mucho, pues venga, en octubre, cuando yo estuve aquí, y luego fui a Lima, en el avión había 20 italianos que iban con mochilas. Pero el tema que nos tenemos que preguntar es si yo quiero tener un turismo de mochileros o un turismo de señores que llenen esos hoteles. Porque el turismo de mochileros se come un bocadillo sentado en el barco, en el parque, que ha comprado un supermercado, y luego se pasa la noche bailando y bebiendo alcohol malo. Eso no nos deja ingresos. Es decir, el turismo, tenemos que tender a que nuestro turismo sea de calidad. Y para que el turismo sea de calidad, tenemos que ofrecerle garantías. Hoy las garantías sanitarias son imprescindibles. Así es. Bueno, estamos terminando esta interesante conversación con el señor Ignacio Medina. Ustedes lo pueden ver en www.mirtatv.com. Así que, y en todas las redes sociales. Un saludo de despedida, señor Medina, y todos los éxitos del mundo, porque él es una persona que viaja por todos lados. Tiene su vida hecha en Lima, ¿verdad? Pero él ahorita está de paso por nuestra ciudad y hemos aprovechado para hacerle esta interesante entrevista. Lo dejo con los micrófonos de Mirta TV. Un saludo a todos los espectadores de Mirta TV. Nos vemos en la próxima. Chao. Muchísimas gracias. Con cámaras de Wilson y Yescas, desde el Casa Julián, reportó para ustedes Mirta Cabanilla, de Mirta TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!